Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo, bienvenido a Evangelio, una palabra para vivir. Para este día 22 de septiembre escuchamos el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar, ¿quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El asesinato de Juan Bautista es mucho más que sólo un crimen. Herodes no es capaz de reconocer quién sea Jesús precisamente por haberle dado muerte a Juan, es decir, por haber hecho callar la voz de aquel que prepara y dispone los corazones para poder acoger a Jesús. Juan invitaba a todos a la conversión, a renunciar al pecado, a la soberbia, a la autosuficiencia, a bajar la guardia y nuestras barreras ante la gracia del Cordero de Dios, es decir, de aquel que pudiendo usar la fuerza no la usa, sino escoge ser Cordero. Nadie puede reconocer a Cristo si no escucha a aquel o aquellos que día con día nos invitan a reconocer la verdad de nuestra condición humana frágil, pecadora, necesitada de amor y perdón. Herodes, además de dar muerte a Juan físicamente, escogió no permitirle vivir en su corazón, prefiriendo así las tinieblas a la luz. También nosotros podemos caer en lo mismo que cayó Herodes si no aceptamos el mensaje de Juan en nuestras vidas, o incluso podemos elegir darle muerte, callar su voz. ¿Cuándo matamos a Juan y nos cerramos ante la gracia del Cordero de Dios? ¿Cuándo pretendemos llamar a Cristo Señor nuestro y no escuchamos a esos Juanes que nos corrigen, que nos dicen que estamos yendo por mal camino? ¿Cuando estamos convencidos de que nosotros no necesitamos de una comunidad, de la misma iglesia o de los sacramentos para vivir la vida cristiana? En realidad, quien piensa así es porque elige no escuchar a esos Juanes que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo y que nos dan fastidio porque nos indican nuestros errores. Que el Señor te dé la gracia de tener oídos siempre abiertos a esas personas que Dios elige como mediadores suyos y te dé la humildad para reconocer que necesitamos escuchar esa voz que clama en el desierto. Conviértanse y preparen el camino del Señor y tú mismo, escuchándola, te conviertas en esa voz, en esa mediación que otros necesitan para encontrarse con Cristo. Paz y bien, que Dios te bendiga.